Parte 1. Diagnóstico. Entienda las emociones dañinas. Capítulo 1. Lo que siente usted emocionalmente se convierte en lo que siente usted físicamente. Una amiga mía, que goza de buena salud, debo aclarar, me dijo una vez, Cuando mi esposo me abandonó, sentí que se me rompía el corazón. De veras había hecho mis votos matrimoniales con toda intención, y estaba dispuesta a pasar por todo, salud y enfermedad, riqueza y pobreza, todo lo que sucediera. Jamás se me ocurrió que llegaría a estar tan mal. Pobre y con un esposo emocionalmente enfermo, y todo esto en los primeros dos años de nuestro matrimonio. Mi amiga continuó. Poco después de que Todd se fuera, mi amiga Ellen vino y me dijo algo que me pareció raro. Dijo, Cuida tu salud, Jess. Haz todo lo que corresponda. No te enfermes. ¿Qué quieres decir? Sé que mental y emocionalmente estás haciendo lo correcto, pero sigue haciendo ejercicio, descansando lo suficiente y comiendo bien. Debes recuperar tu fuerza y energía, me dijo. Debo admitir que tenía razón. En las semanas siguientes al divorcio encontré que dormía mucho, más de lo habitual y quizá más de lo necesario. No parecía tener la misma fuerza o energía que había tenido hasta hacía unos pocos meses. Entonces insistí. ¿Por qué me dices esto? Jess, he visto que mucha gente enferma después de divorciarse, dijo. Yo sabía que Ellen era enfermera. ¿Las ves en el hospital o en la funeraria? Conozco al menos dos docenas de personas que contrajeron enfermedades muy graves entre dos y cinco años después de sus divorcios, y al menos nueve de ellas han fallecido. Mi amiga Jess entonces agregó. Esto me llama la atención. Ese día decidí que haría todo lo que estuviera a mi alcance para dejar de llorar mi pena y comenzar a construir fuerza y energía. Inicié un programa serio de ejercicios, dieta sana y descanso. Y también busqué divertirme con amigos. También inicié un serio programa de renovación espiritual. Me mantuve sana. De hecho, me puse más fuerte y con más energía y productividad de la que tenía antes de casarme. Jess expresó con palabras lo que muchos médicos saben por intuición. A lo largo de los años, los médicos vemos con frecuencia que hay pacientes que pasan por experiencias emocionalmente devastadoras, como el divorcio, la banca rota o la muerte de un hijo, y luego vemos que sufren ataques cardíacos, cáncer, enfermedades autoinmunes u otras dolencias severamente incapacitantes. Como médicos, sin embargo, la mayoría de nosotros recibió un entrenamiento que nos hace separar las emociones de la enfermedad física. Nuestro entrenamiento nos enseña que las emociones son emocionales. Las enfermedades son estrictamente físicas. Sin embargo, cada vez más vemos que el cuerpo no diferencia entre el estrés que causan los factores físicos y los emocionales. El estrés es estrés. Y las consecuencias de demasiado estrés sin canalizar o tratar son las mismas independientemente de los factores que lo ayudaron a formarse. Hace poco le pedí a un paciente, describa lo que vivió ayer. No me diga solamente qué es lo que hizo, sino quién dijo o quién hizo o le hizo qué cosa. Ben sufría de migrañas crónicas, aunque la razón principal por la que había venido a verme era que le habían dicho recientemente que tenía factores de riesgo cardiovascular muy importantes. Su médico de cabecera le había dicho que era un infarto esperando el momento. Lo que sigue es un resumen de lo que Ben me contó. Al ir al trabajo, había estado atorado en el tráfico, lo cual hizo que llegara tarde a una reunión importante, aunque había salido de casa más temprano que otros días. También al volver a casa, había estado atorado en el tráfico. Su esposa se molestó cuando llegó porque la comida se había enfriado. En el auto, había estado escuchando a un DJ en la radio que conducía un programa para personas que parecían especialmente molestas o propensas a discutir. Abrió el correo y encontró un aviso de falta de fondos en la cuenta de su hija universitaria y dos facturas vencidas de la tarjeta de crédito que creía haber pagado. Su hijo adolescente llegó a casa enojado y protestando. Finalmente Ben se dio cuenta de que una vez más había faltado a su juego de béisbol, aunque le había prometido que allí estaría. Su hijo había acertado un home run, pero no parecía ansioso por contarle sobre ello. Su hija de 10 años se negaba a hacer su tarea. Al levantar una pila de papeles que había sobre la mesa, Ben encontró que en dos exámenes de ortografía había sacado muy bajas calificaciones. Un empleado se había equivocado al darle el vuelto por una compra y se negaba a admitir su error. Había estado en la fila para 10 unidades o menos durante 15 minutos porque la caja registradora se había roto. Todas las otras filas eran más largas todavía. Su esposa estaba agotada luego de un día de problemas con el auto, un desagradable encuentro con el entrenador de fútbol de su hija y una pila de ropa para lavar que debía estar lista para el día siguiente para que su hijo tuviera el uniforme limpio. Había encendido la televisión para relajarse, pero las noticias hablaban de un asesino en serie en su ciudad, del arresto de un político corrupto en su localidad y de otra pérdida en Wall Street que significaría un impacto negativo en su fondo de retiro. El niñito del vecino parecía no poder practicar el saxofón sin chillidos y no había forma de volver a discutir con el padre del chico que se negaba a cerrar la ventana. Cuando Ben terminó con su letanía del ayer, me di cuenta de que me sentía más tenso que cuando él había entrado en mi consultorio. Solamente podía imaginar cuánta tensión había acumulado en ese día. ¿Son así todos tus días? Pregunté. Sí, dijo. En realidad fue más fácil que otros días. Me pareció un día bastante bueno. ¿No te sientes agotado por la tensión? Pregunté. Oh, claro que sí, respondió. ¿Pero no es así para todo el mundo? No para todos, dije. Sí, para casi todos. El objetivo aquí es ayudarte a no ser como todos. Desafortunadamente, Ben es la norma en nuestra cultura. Según el Instituto Norteamericano de Estrés, entre el 75 y el 90% de todas las visitas a médicos clínicos son por desórdenes relacionados con el estrés. Sin embargo, el tratamiento por estrés es por lo general muy superficial en términos médicos. Arranquemos la maleza de raíz. La mayoría de nosotros hemos cortado el césped alguna vez en sábado por la mañana y aprendimos que de nada sirve arrancarle la cabeza a los dientes del león o las malezas. Esto solamente parece asegurar que pronto volverán a crecer y con más fuerza. Cuando se trata de ciertos síntomas físicos, a menudo solamente les cortamos la cabeza. Hacemos lo que podemos para librarnos del dolor o malestar estomacal. El problema vuelve. Tomamos nuevamente las píldoras, el líquido o el polvo. El problema vuelve otra vez y volvemos a tomar la medicación. Y así seguimos, semana a semana, mes tras mes, año tras año. Es lo que hace la mayoría de las personas. La primera manifestación de estrés suele ser el dolor de cabeza por tensión, los problemas digestivos, estómago, intestino, etc., o erupción cutánea. Todas estas dolencias, claro está, agregan más estrés. Si no tratamos el estrés inicial de raíz, estos síntomas pueden volverse crónicos. Y pueden aparecer síntomas nuevos y más profundos. Insomnio, pérdida o aumento de peso, dolor muscular especialmente en la espalda y las piernas, letargo generalizado o sensación de agotamiento, lentitud para pensar, falta de ambición y energía. Nuestra respuesta general parece ser la de tragar más píldoras, intentar con una dieta diferente, hacer ejercicio por unos días y luego abandonarlo. Y retarnos no solo porque estamos fuera de estado y con mala salud, sino por nuestra incapacidad por seguir un programa de buena salud. Todo el tiempo agregamos una capa más de factores estresantes a la mezcla existente. Si seguimos ignorando el estrés que está en la raíz, los síntomas pueden convertirse en una enfermedad declarada, del tipo que requiere cirugía, quimioterapia y radioterapia, medicación muy fuerte y otros protocolos de tratamiento muy serios. Cada uno de estos tratamientos, claro está, producen todavía más estrés. Eso es lo que causa el diagnóstico de una enfermedad que pone en riesgo o transforma nuestra vida para peor. Estrés, más estrés, más estrés. Y todo el tiempo el cuerpo no diferencia qué es lo que causó el primer estrés. Estrés, más estrés, más estrés, más estrés. Las décadas de comer carne cargada de químicos y grasas hidrogenadas. Los recuerdos de accidentes horribles o escenas de guerra. La incapacidad de poder adelantarse a las fechas de entrega en un calendario recargado en el trabajo. No, el cuerpo no conoce, ni le importa, qué es lo que causó el estrés. Lo único que sabe el cuerpo es sentir el estrés. Estrés, estrés y más estrés. El estrés es la tensión, presión o angustia física o mental. Me gusta el giro que dan a esta definición los investigadores y autores Doug Childred y Howard Martin. El estrés es la respuesta del cuerpo y la mente ante toda presión que rompa su equilibrio normal. Ocurre cuando nuestra percepción de los hechos no coincide con nuestras expectativas y no podemos manejar nuestra reacción ante la desilusión. El estrés, esa reacción no controlada, se expresa como resistencia, tensión, angustia o frustración que rompe nuestro equilibrio fisiológico y psicológico y nos saca de sintonía. Si nuestro equilibrio queda roto durante mucho tiempo, el estrés es incapacitante. Nos vamos apagando emocionalmente a causa de la sobrecarga y eventualmente enfermamos. Las reacciones ante el estrés son los modos en que nuestros cuerpos procesan y liberan tanto las emociones como los elementos físicos negativos que vivimos a lo largo de la vida. El Dr. Kandanspert, pionero en investigación del estrés, dijo Al comenzar mi trabajo, partí de la suposición de que las emociones estaban en la cabeza o en el cerebro. Hoy diría que más bien están en el cuerpo. Nadie vive una emoción nada más que en su corazón o en su mente. En cambio, la persona vive la emoción como reacciones químicas en el cuerpo y el cerebro. Estas reacciones químicas ocurren tanto a nivel de los órganos, estómago, corazón, grandes músculos y demás, como a nivel celular. El vínculo científico se hace más fuerte. A lo largo de los años, los estudios científicos que relacionan las emociones con las enfermedades han producido gran cantidad de estudios y todos apuntan a la conclusión de que lo que sentimos como emoción luego da como resultado lo que sentimos físicamente. Permítame compartir con usted algunos puntos sobresalientes en la investigación de los últimos 15 años. En un estudio de 10 años, las personas que no podían controlar su estrés emocional demostraron tener una tasa de fallecimiento un 40% más elevada que quienes no estaban estresados. Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard sobre 1,623 sobrevivientes a ataques cardíacos concluyó que la ira causada por conflictos emocionales dobla el riesgo de ataques cardíacos subsiguientes en comparación con quienes se mantienen calmos. La Facultad de Salud Pública de Harvard llevó a cabo un estudio de 20 años con más de 1,700 hombres mayores. Descubrieron que los hombres que se preocupaban por la condición social, la salud y las finanzas personales tenían un riesgo considerablemente mayor de sufrir enfermedades coronarias. Un estudio realizado a 202 mujeres profesionales encontró que la tensión entre el compromiso profesional y personal hacia el cónyuge, los hijos y los amigos era un factor asociado con la enfermedad cardíaca en las mujeres. Un estudio internacional sobre 2,829 personas entre los 55 y los 85 años de edad encontró que las personas que reportaban tener mayores niveles de dominio, sentimientos de control sobre los eventos de la vida, presentaban un riesgo de muerte 60% más bajo que quienes se sentían relativamente incapaces ante los desafíos de la vida. Un estudio sobre enfermedades cardíaca en la clínica Mayo encontró que el estrés psicológico era el más potente anunciante de eventos cardíacos en el futuro, incluyendo la muerte, el infarto y el paro de origen cardíaco. ¿Cómo entonces es que la emoción produce una manifestación física? Ahora lo veremos. Gracias. 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 Gracias.